¡Frikis! Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanjo Herrera y con mi madrota estábamos pensando quién era tan auténtico, tan friki como para venir a platicarnos lo que necesitamos, el jugo que necesitamos el día de hoy y por supuesto quién mejor que Wendy de los Cobos, amiga de mucho tiempo. Wendy, gracias. Mi querido Juanjo, gracias a ti. Gracias por venir a platicar. Gracias a la madre hermosa. Madrota. Te amo, madrota. La madrota glenda reina. Wendy, pues qué huevos tan grandes de venir acá, la verdad, y hablar con los chavos que nos están viendo sobre lo difícil que es a veces ser tú mismo, ¿no? Pues mira, verdaderamente no debería de ser tan complicado tratar de ser uno mismo, o sea, seguir tu propia esencia, seguir lo que te dicta tu corazón, lo que te dice tu cabeza, tratar de hacer tus sueños realidad, pese lo que pese. Todo empieza desde chiquillo, cuando estás en la escuela. ¿Cómo fue tu vida en la escuela? Pues mira, mi vida en la escuela siempre fue diferente, fue distinta, porque siempre me salí justo como de la media, de lo que todos hacían, ¿no? Mientras todos iban y hacían un juego, yo iba y me comía la tierra, por ejemplo, que me fascinaba. Ah, muy bonito. Tienes cara de que eras porrista, pero por lo visto no, porque las porristas no se comen la tierra, estaría muy cabrón que el pompón, y luego así, ¿qué quería ser de chiquita? ¿Qué es lo primero que quería ser? Mira, yo desde chiquita siempre quise ser actriz. Sí, más chiquita. Siempre quise ser actriz. Yo quería ser vampiro, por ejemplo. Ah, no, yo quería cantar. Y lo logré. Yo quería cantar. ¿De qué te molestaban de escolar? Mira, te voy a decir, me molestaban mucho porque a mí me encantaba, o sea, me gustaban los juegos diferentes, me gustaba hacer cosas distintas, ¿no? Ok. O sea, sí me gustaba jugar a las muñecas de repente, pero de repente me gustaba jugar, por ejemplo, a los capitanes, ¿no? Oye, a los piratas. Y entonces me gustaba subirme a los árboles, ¿no? Y brincar de una rama a otra y me daban unos chingazos, que para qué te cuento. Y los niños me molestaban porque me decían machorra, ¿no? Entonces me decían, eres una machorra, juegas como niña, te portas como niña. Y tú cállate, puto. Exactamente. ¿Tu primer amor grande a qué edad fue? Ay, manito, pues es que yo siempre fui bien enamorada. Así pasa. A los 13 años. ¿A los 13 años? ¿Y te acuerdas? Sí. Sí, me acuerdo y después de... Porque si yo te voy a enamorar a los 13, la verdad es que por más memoria que haga, no me da. Sí me acuerdo, pero ahorita me acuerdo y digo... ¡Qué horror, qué horror! Si tú nos estás viendo con tu corazón hecho mierda, no pasa nada. No pasa nada. No, 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 no. Hay que salir. Hay que salir, hay que circular, hay que ponerte de nuevo en contacto con tus amigos, con la gente que quieres. Si una persona no apreció lo que tienes, es que va a haber otra que lo aprecie más. No era la adecuada, mientras no aprecien lo que das, no era la adecuada. Ahí va el epito. Es correcto, a lo que sigue. Pero es fácil para ti la transición de decir, voy a ser actriz, una carrera que juega con tu autoestima muchas veces, que juega con tu paciencia, que juega con muchas cosas del ser humano, que... Con tu seguridad. No, y luego que para entrenarte para esto, tienes que ser todas las cosas que la vida te he dicho que no, las tienes que experimentar. Y esto de no sientas esto, no sientas esto, no llores, no, 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 y después llegas y te dicen, ahora llora, ahora siente, ¿te acuerdas? Estas partes tan tristes de tu vida, pílemela de nuevo. Mira, yo creo que, yo creo que no hay, cuando menos lo digo en el plano personal, no hay cosa más, más desesperante y más vacía que te digan, ahora llora. Pero también es muy importante tener un buen director que te sepa motivar y que te lleve por esos caminos y que te ayude a tocar, ¿no? O sea, si bien es trabajo de uno tocarte, o sea, si te estás tocando... Tócate. Me refiero en el plano emotivo, ¿verdad? Tócate. Pero hablando emotivamente, ¿no? Si tienes un buen director que te ayude a llevarte y a que le proyectes a él lo que él quiere obtener de ti, es mucho más sencillo que tener un director que te diga, ahora llora. ¿Sabes qué siempre he dicho? Y es de verdad de anotarse y siempre lo voy a decir, ser diferente es un privilegio. ¡Claro! Ser igual es una hueva. Claro, por supuesto, todos somos diferentes, cada ser humano en esta vida es diferente, no podemos pensar lo mismo, cada persona es distinta, es correcto. Y aparte, de los otros, ya hay muchos, sé tú, es lo único que puede ser. Wendy, no sabes el placer, nos bebemos unos drinks. No puedo más. Aparte... Si le estoy sincero, nos bebemos unos drinks de hace mucho tiempo. Muchos años. Pero entonces, muchas gracias. Entonces, ¿podemos contar contigo que ya eres parte de la Freak Army? Por supuesto, aquí estoy. Es parte de nuestro ejército, ya saben. Claro que sí, mis amores. La tenemos. Te adoro. Ay, yo también te adoro. Vamos, vamos. Bueno, frikis, veremos a quién les tenemos la próxima semana. Alguien más también que se le va a ir en la pinza, porque si no, no tendría por qué estar acá. Adiós. Adiós.